¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva miniserie que ya les había comentado que la quería hacer y ustedes dijeron que sí. Para los que no sepan que es una miniserie, bueno, es un juego pequeño y son capítulos pequeños, ¿no? De 10 a 15 minutos por episodio. Espero no tardarme más que eso, voy a tratar de cortar los capítulos cada 10 o 15 minutos y vamos a ver qué tanto alcanzamos a avanzar en cada episodio y en cuántos episodios podemos terminar el Mega Man 5 que es un juego de la vieja escuela. Para quienes sean veteranos en el canal saben que Mega Man es una de mis sagas favoritas de videojuegos y especialmente este Mega Man 5 es uno de mis favoritos. Mega Man 5, Mega Man 2, Mega Man 6, Mega Man X5. Tengo como que un grupo de mis Mega Man favoritos, ¿no? Entonces así va a estar la cosa. Me voy a ir rápido con el siguiente jefe, ya no voy a parlotear más con el siguiente jefe, con el primer jefe. Me voy a ir rápido con el primer jefe y voy a tratar de no parlotearle tanto porque esto se trata de avanzar lo más posible en un episodio. Y voy a tratar de hacerlo como si fuera un speedrun, aunque no va a ser un speedrun porque soy medio manco, ya saben. Entonces, pero voy a echarle ganas, voy a ver si puedo pasar el juego por lo menos en 4 o 5 episodios. 4 o 5 episodios, vamos a darle, ¿no? Mira aquí. Si no quieres batalla, no la busques, no la busques. Ahí me quitaron un poquito de vida. No pasa nada, no pasa nada. ¡Bueno, una vida! Me rozó, me rozó mi pequeño talón. Esa balita me rozó mi pequeño talón, pero me fui victorioso, ¿se fijaron? Me llevé un golpe, sí, pero con una vida. Entonces, un golpe por una vida yo creo que es un buen inten... ¡Ay, este men sí me dio! Este men sí... Y me regresó mi vida, ¿no me regresó la suficiente? Este sí. Este sí me regresó la suficiente. No hemos perdido mucha, ¿eh? Calculo yo que necesito tener mi vida llena con cada jefe para poderle avanzar. Pero miren, allá arriba la vamos a recuperar. Allá arriba vamos a... ¿Qué? Síganme pegando, monos, ¿eh? Síganme pegando. De todos modos la recupero. Me da igual. Rata, muere. Rata, muere. Cuidado, cuidado. No hay que buscar pelea contra... Híjole, este ya me pegó. No hay que buscar pelea contra los murcielaguitos esos de arriba porque ellos sí me pueden complicar. Bueno, vamos a ver si le sacamos algo de vida. No. Y para terminar la de fregar me quitaron más. Me quitaron más de la que me dieron. Porque me dieron cero. Y me quitaron como ocho. Así que... Fue un mal intercambio. Lo sé. La ley de la alquimia no se cumple aquí. La ley de equivalencia de intercambio. Vamos. Aquí este, mira. Muere. Perfecto. Y luego por aquí. Muere. Estas cositas voladoras también salen en el Mega Man 11. ¿Ya vieron el tráiler del Mega Man 11? Salen estos. Que tan gordos me caen porque si no los logras matar te van a ir persiguiendo hasta el final de los tiempos. Chequen, chequen. Veanlos, veanlos. Siguiéndome hasta el infinito. Muéranse cosas. Luego para fregarle no me dan nada de vida. Que es lo más triste de todo. Lo... Ay, no, perro. Eso, así. Así. Nos metemos por acá. Recuperamos una vida. Todavía no me quitan ninguna, pero estoy seguro que tarde o temprano me han de quitar alguna. Y ahí se cayó una. Una valiosísima vida, bueno. Ahí está. Perfecto. Por otra vez estoy full. Full de vida, eh. Híjole, no. No me salió esa. No me salió esa. También la E que está ahí arriba la tengo que conseguir. La tengo que conseguir porque nos va a servir tal vez más adelante si no queremos morir. Porque en algunas partes va a ser o sacrificar mi vida o agarrar una de esas. Y yo prefiero agarrar una de esas que sacrificar mi vida, ¿no? Bueno, depende de cuántas vidas consigamos durante el camino. Por lo pronto, vamos a tratar de echarnos rápido a este jefe que para mí es el más fácil. De hecho, creo que de todos los jefes este para mí es el más fácil de matar con el booster. Para todos los demás como que sí necesito su punto débil, la fuerza, si no me pueden complicar mucho las cosas. Y no quiero. No quiero que me compliquen las cosas. Ya llegamos, eh. ¿Qué creen que ya llegamos? Vamos. Vamos, vamos. Aquí me voy a concentrar. Me voy a concentrar para ver si lo puedo matar a la primera y sin que me dañe, eh. Voy a tratar de matarlo a la primera y sin que me quite nada de vida. Cero vida. Cero vida. Cero vida. Cero vida. Este es el que vencimos. De hecho, este juego de Mega Man 5 lo habíamos subido para la vieja escuela. No sé si se acuerdan. Pero la vieja escuela, como ustedes saben, nada más es un gameplay como de 10 minutos de juego. Y ya, es un único video del juego. ¡Vamos! ¡Full vida! Ni un solo golpe me dio. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Woo! Lo subimos y nada más vencimos a este jefe. Y creo que a otro más. Creo que sí. Vencimos a este y a otro. No me acuerdo, pero fue nada más ese único episodio. Y en ese video de la vieja escuela todos decían que hiciera serie de este Mega Man. Entonces, por eso decidí hacerla, aunque me tardé bastante. Lo sé. Pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Ahora sigue este. Vámonos. El trenecito, chucu chucu. Ahora tenemos su punto débil. El punto débil de este es la piedra. Entonces, vamos a ver si puedo, porque aunque tenga su punto débil, como que me acuerdo que este es... Este está medio canijón de vencer, ¿eh? Este está medio canijón de vencer. ¡Muere! ¡Ah, otra vida, Vin! ¡Mueran! Bien, muere. Y... ¡No! ¡Muere! Por un poco y me atropella esa cosa. Vamos, vamos, tranquilo, tranquilo. Aquí necesito de concentración porque sale este trenes... ¡Híjole! Y sí me dio. Justo les iba a decir de ese trenecito y sí me alcanzó a meter uno. Y estas cosas siguen saliendo. Estas nunca van a dejar de salir en la vida, ¿eh? Son como cucarachas. Son como las cucarachas de Mega Man ahí. Nunca las vas a dejar de ver. Igual que estos de los casquitos. Desde cualquier Mega Man, cualquier Mega Man siguen saliendo estos. No me acuerdo si en el Mega Man 1 salen. Creo que en el Mega Man 1 no salían ellos. ¿O sí? No me acuerdo. Pero esas también son como una peste que nunca te vas a quitar, ¿no? Cualquier Mega Man los vas a ver. Hasta en el Mega Man 11 que está por salir... También... ¡Uy! ¡Uy! Vámonos. Vámonos, vámonos. Ahí me quitaron un poquito de vida, pero... Confío en que la voy a recuperar más adelante. Me preguntan también mucho que si voy a subir el... El nuevo Mega Man, el Mega Man 11. Yo espero que sí, ¿saben? Mi idea es que sí subir una serie de ese Mega Man. Para calarlo. Digo, tengo que jugarlo. Si sale un nuevo Mega Man, lo tengo que jugar. ¡Vamos! ¡Hijo de eso! ¡Hijo de eso! Pero les siento que ya no voy a recuperar suficiente vida antes de llegar. O no sé. Igual ahorita... Y mira, aquí hay un poquito de vida. Bien, perfecto. Ahora hay que saltar aquí para conseguir esa A. Siempre me terminan faltando dos letras, ¿eh? De esas letras se supone que tienes que formar la palabra Mega Man abajo. Algo así como el Donkey Kong. ¿Se acuerdan que tenías que formar la palabra Kong? Acá también tienes que formar la palabra Mega Man. Y a mí siempre se me pasa una letra o dos. Sinceramente no recuerdo o no sé dónde están. Creo que nunca las he agarrado todas, ¿eh? Creo que nunca he completado toda la palabra. Y no recuerdo, la verdad, cuál es la letra que se me pasa ni dónde está. De hecho, creo que en la misión pasada no agarramos letras. Así que debe ser... Una debe ser la de la misión pasada. Una de las letras que me faltan. Y la otra, pues, ni idea. La otra, pues, ni idea. ¡Vámonos! ¡Muerto! ¡Y llegué full vida! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Full vida! Esto pinta bien, ¿eh? Pinta que lo puedo vencer a la primera, este. Al trenecito. Vean, vean, vean. La clave del éxito es dejar que venga. ¡Que venga! Ahí viene, ahí viene. ¡Híjole! ¡No, no! ¡No, no, no! Bien, que venga, que venga. Ahí está. Y nada más saltarlo así. Este nada más es saltarlo cada vez que puedas. Y darle. Y darle sobre todo. Uno más. ¿Se deja venir? Perfecto. Le voy ganando en vida, ¿eh? Le voy ganando en salud. Y eso es bueno. Le voy ganando en salud. Uno más. Uno más y creo que ya pela. ¡Y pelo! ¡Vamos! Bien, este normalmente casi siempre me mataba. Este normalmente casi siempre me mataba. La primera vez, pero creo que es porque Casi siempre llego faltándome algo de vida. Y me suele hacer muchísimo daño, Pero esta vez sí me lo agarré a carrillo bien bueno. Me lo agarré a cariñ... Con cariñitos de piedra. Todo tranquilo. Todo tranquilo. You got charge kick. Patada de carga. Patada de carga. Este poder se utiliza deslizándote por el suelo. Y se utiliza con este. Wave man. Este también es otro de los que normalmente nunca mato a la primera. Me mata una o dos veces antes de que yo lo pueda matar. Porque también me hace muchísimo daño. Como este... A ese lo tienes que matar a corto alcance. Y tiene un poder que es... Que está bien fumado. ¿Está bien? Aquí me voy a pasar todo rápido. Me da igual. Aquí. Que me voy a hacer daño. Sí. ¿Y qué? Aquí recupero mi salud. ¿Eh? ¿Qué tal? Uno de los secretos de mega man. Hay partes que las puedes pasar haciéndote daño. Y no importa porque recuperas la salud ahí luego luego. Ahí luego luego adelante. Aquí. Aquí sí ya no me puedo dar el lujo de que me hagan daño. Vamos a esperar a que pase. Y así. Y... Así. Y qué hubo, ¿eh? Qué hubo, ¿eh? Atentos a las grietas del suelo, ¿eh? Que esas grietas sacan... Humos... Venenosos. Quiero pensar que son venenosos porque... Siendo un robot... No sé. De hecho soy un robot. ¿Cómo por qué el humo me haría daño? Bueno... Tienen que ser humos... Eléctricos o... Sí, ¿no? Tienen que ser humos de... De pulso electromagnético o algo así. Para que le hagan daño... A Mega Man. Porque es un robot. Todavía dijeras, es un androide. Pero no, no es un androide porque no tiene partes humanas. Se supone que es 100% robot. Así que, bueno. ¿Qué se le va a hacer? No es como Astro Boy. Astro Boy ese sí era un niño que... Se murió y lo hicieron... Lo hicieron máquina. Pero en el caso de Mega Man no es así. Él es 100% máquina. Así que... Así como androide... No se le podría... Decir tal cual. O no sé. Igual ni no conozco la terminología... Correcta. La definición correcta de... De androide, ¿no? Igual androide significa... Que se parece a un humano nada más. Pero según yo, un androide es... Mitad de este... Que tiene partes humanas o... O que fue hecho con... Partes robóticas. Yo qué sé. Bueno, le estoy fallando en la definición. Pero a lo mejor sí es un androide. Nada más porque parece humano, ¿no? Nada más porque parece... Yo me dejo guiar, ¿saben por qué? Porque en Dragon Ball... En Dragon Ball Z... Decían que... Número 17 y número 18... Eran androides. ¿Por qué? Porque eran humanos... Alterados... Eh... Con... Piezas... Microscópicas de robot. O algo así. Y número 16 decía que él era un robot. Porque él, a pesar de que tenía apariencia humana... Él era 100% robot. No tenía nada de humano. Entonces... Me dejo guiar por eso, ¿no? No sé si esa sea la definición correcta... O si la regaron en Dragon Ball Z. Pero igual... Puede estar bien, puede estar mal. Uno nunca sabe. Los mendigos delfines, ¿qué les pasa? Son robóticos. Yo siento como que en esta... En esta época... En esta época de... De... De Mega Man, que es el año 2000... XX... En el año 20 XX... Como que ya se extinguió todo, ¿no? Ya se extinguieron los animales... Porque al parecer todos los... Todos los animales aquí... Son... Robóticos. Y no solamente los animales. Quiero pensar que también las plantas se extinguieron porque... Hay algunos lugares que ya ahorita verán... Que son junglas... Y resulta ser que los árboles también son... Robóticos. Como porque un árbol sería robótico. Se extinguieron los árboles... E hicieron máquinas con apariencia de árbol... Y que expiden oxígeno. Puede ser, ¿no? Puede ser que ya hayamos... Ya hayan llegado en ese punto en el que... Híjole, ven lo que les digo. Ven lo que les digo a este mono castroso. Y me hace una de daño. Pero bueno, vamos a tratar de matarlo rápido. ¡Vamos! Un golpe más y me mataba, ¿eh? Creo que si me hubiese dado un golpe más. Si me hubiese dado un golpe más, igual sí me alcanzaba a reventar. No sé. No sé. Puede que sí. Puede que no. Pero al final, hablando y todo, lo alcancé a matar. Inconscientemente me lo reventé. Pero ya nos dio su poder del agua. Es que es complicado de... Para mí, para mí es complicado de vencer. Porque como lo tienes que atravesar con la patada... Como que pelear con él a corto alcance no es mi... No es mi fuerte, ¿saben? Pero bueno, nos acabamos de echar a tres jefes. Y, según yo, lo hicimos en el tiempo que dije, ¿no? Entre 10 y 15 minutos. Creo que no nos hemos salido de ese margen. Así que yo creo que por aquí vamos a dejar este primer episodio de la miniserie de Mega Man 5. Si te gustó, no te olvides de apoyarlo fuertemente dejándole un poderoso like aquí abajo. Dejándole tu comentario que también es totalmente gratis. Y si no te has suscrito, suscríbete para más contenido en el canal. No te pierdas los mejores videos todos los días. Aunque mi recomendación es que me sigan en las redes sociales. Para que de plano no se pierdan ni un solo video. En Twitter, en Twitter especialmente, Twitter sí manda notificación cada vez que yo subo un video. O cada vez que estoy transmitiendo en vivo. Twitter no falla. Se los jurito. Twitter falla. Si se tarda, se ha de tardar como un minuto en avisar. O menos de un minuto en avisar que he subido un nuevo video. Así que bueno, esa es mi recomendación el día de hoy. Y que no se pierdan todos los videos que estemos subiendo en el canal. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Ciao! El que sigue es este, men. El Starman. No, 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 nos lo vamos a reventar bien y bonito. Ya verán. Ya verán.